¡Merecerás en las llamas o en los puyos! ¿Será gilipollas? Seis días a la semana juego a perder Al otro sueño con volverte a ver Nunca se sabe lo que puede pasar Mi suerte algún día tendré que cambiar Voy de bar en bar Persiguiéndote En Paparangón Sigo buscándote Vivo quemado el curro me hace sudar Estudas horas más de las que me dan Salgo a la calle y no puedo descansar Siempre hay algún cartil no hay que aguantar Sueño con esos días en que tu amor Se le han de basado contra la tensión Lo que daría por poder disfrutar De tu presencia solo una vez más Voy de bar en bar Persiguiéndote En Paparangón Sigo buscándote ¡Sigo buscándote! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!